Hoy te presento 30 curiosidades sobre el legendario anime Dragon Ball que seguramente no conocías en 5 minutos. ¡Empecemos! El título Dragon Ball fue elegido por el creador Akira Toriyama como un reflejo del concepto central de la serie en la que los personajes principales buscan las mágicas bolas del dragón para convocar al dragón Sharon y hacer un deseo. La obra maestra clásica china Viaja al Oeste influyó recientemente en la creación de Dragon Ball. Los personajes y la trama de Dragon Ball están inspirados en los protagonistas de la novela como son Goku Sun Wokon, Bulma Swansan, Olon Swa Gaije y Ancha San Wijin. La elección de nombres de los Saiyajin proviene de la conexión con vegetales. Saiya proviene de la palabra japonesa Yasai que significa verdura manteniendo así la temática de alimentos. En Japón el 9 de mayo se celebra el Día de Goku que conmemora el aniversario de la emisión del primer episodio de Dragon Ball en 1989. La fecha del 5 de mayo se pronuncia Goku en japonés. La apariencia y diseño de Piccolo, en particular su atuendo y antena, se inspiran en los Oni, criaturas demoníacas del folclore japonés que representan su naturaleza inicial malévola. Inicialmente Bulma estaba destinada a ser un personaje masculino, sin embargo Toriyama ha decidido cambiarlo a un personaje femenino para agregar más dinamismo y atractivo al elenco. Krilin a pesar de ser uno de los aliados más cercanos de Goku y haber sido perturbado por el maestro Roshi, Krilin nunca llega a utilizar la icónica técnica de energía el Hame Hame Ha. A lo largo de la serie Goku pasa por un notorio proceso de envejecimiento. Comienza como un niño de 12 años en Dragon Ball y luego de varias muertes y hasta un par de hijos Goku tiene 37 años al finalizar Dragon Ball Z aunque su cuerpo era de alguien de 30 años debido al tiempo que pasó en el otro mundo. Los nombres de los personajes suelen ser juegos de palabra en japonés. Por ejemplo Krilin suena similar a queso en japonés y Ohan puede interpretarse como comida u arroz cocido. Los Namekianos tienen la habilidad de fusionarse, un proceso que resulta en la creación de un ser más poderoso. Piccolo experimenta esta fusión en varias ocasiones. Una característica única de los Saiyajin es que se vuelven más fuertes después de cada batalla que sobreviven, lo que les permite adaptarse y crecer en poder de manera excepcional. En el doblaje japonés la voz de Cell fue interpretada por Aki Otsuka, un destacado actor de voz que también da vida a Soul Snake en la popular serie de videojuegos Metal Gear. En el mundo ficticio de Dragon Ball el día de la tierra se celebra el 18 de diciembre en honor al cumpleaños de Goku. Aunque se le refiere como él en la versión en inglés, en japonés Xeron no tiene un género específico y simplemente se le llama Xeron. La versión en inglés de Dragon Ball realizó cambios en nombres de técnicas y personajes para hacer los sonar más familiares en occidente. Por ejemplo, el Hame Hame Ha se llamó Hame Hame en una tapa. La esfera de cuatro estrellas tiene un significado especial para Goku, ya que pertenecía a su abuelo Gohan. Representa la conexión sentimental de Goku con su abuelo y su motivación para seguir adelante. Aunque la diferencia de edad entre Vegeta y Bulma no se aborda claramente en la serie, los creadores han afirmado que existe una diferencia de cinco años entre ellos. Mr. Satán toma su nombre de una figura histórica japonesa llamada Hércules de los Mares del Este, quien también afirma ser el luchador más fuerte del mundo. Zenosama es el asesino con mayor número de víctimas de todos los animes, exterminando un total de 13 universos. Videl es la única mujer humana que aprendió a volar. En todas las veces que Goku peleó contra Vegeta, Vegeta salió como ganador. El primer alumno del maestro Roshi fue Son Gohan, el abuelo de Son Goku. Tenshinhan es un híbrido descendiente de una raza de alienígenas llamadas Tríclope. El Macan Kozapo de Piccolo es superior al Kamehameha de Goku. Akira Toriyama iba a eliminar a Vegeta de Dragon Ball, pero los fans y la editorial hicieron que se quedara como uno de los personajes principales. Freezer fue creado producto de todas las pesadillas de Akira Toriyama. Uno de los aspectos más destacados de Vegeta como personaje es su inquebrantable orgullo Saiyan. A lo largo de la serie, su lucha por superar a Goku y su rendición lo han convertido en uno de los personajes más complejos. Aunque la serie tiene un guión establecido, a menudo se improvisan partes de las batallas y los diálogos, lo que le daba un sentido de espontaneidad y autenticidad a las escenas. A lo largo de la serie se enfatiza repetidamente la importancia de la amistad y la unión de los personajes para superar desafíos insuperables. A pesar de su sacrificio en la saga de Cell, Goku volvió a la vida en varias ocasiones gracias a las esferas del dragón y otros métodos, lo que subraya la determinación del personaje y su papel central en la serie. Y hasta aquí el video de hoy sobre este legendario anime. Si te ha gustado dale like y suscríbete y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Hasta la próxima.